¿Qué características tienen las bicicletas? En este primer vídeo vamos a situarnos en aquel usuario que se va a comprar la primera bicicleta de montaña. ¿Qué le van a decir en la tienda? ¿Qué cositas necesitamos saber para que esté convencido de lo que compre? Para que lo que compre sea perfectamente lo que necesita. Veremos que lo primero que te van a preguntar o que os van a preguntar va a ser qué tipo de terreno montas. ¿En qué tipo de terreno? Si es más llano, si es más de subir, de bajar, si es muy rugoso. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de bicicletas principalmente de montaña. Unas llamadas dobles, doble suspensión, y otras rígidas. Las rígidas son las de toda la vida. Suspensión delantera, ya todas lo incorporan. El cuadro de aluminio de carbono, la gama más alta, y listos. En sus diferentes modelos de rueda, que más adelante lo veremos. Y la nueva bicicleta, digamos, es la de doble suspensión. Es aquella que utilizamos para terrenos más rugosos, para desniveles más pronunciados, aquellas situaciones en que necesitamos más técnica. La bicicleta incorpora una suspensión delantera, como la rígida, y una suspensión trasera, que nos ayuda en estos pasos más complicados al no vibrar tanto la bicicleta. Voy a enseñar un poquito las características de cada una, y lo vemos. Bicicleta rígida, lo que os comentaba, suspensión delantera, únicamente en la parte de la horquilla, y el resto como las bicicletas de toda la vida. En este caso elegí una bicicleta de mujer, que tenía de garaje, como veis el cuadro queda un poquito más compacto, de cara a que las chicas lleguéis mejor al manillar, ¿vale? Siempre que vayáis a compraros una bicicleta, esto lo explicará muy bien en la tienda, ¿vale? Lo podríamos ver también en un próximo vídeo. Siempre tenemos que dividir con los brazos un pelín flexionados. Normalmente, en la mayoría de los casos, las chicas tenéis el tronco superior, los brazos un poquito más cortos que los chicos, vemos de ahí que los cuadros los hacen un pelín más pequeñitos, ¿vale? En este caso se dobla por la parte final, de la parte de arriba, ¿vale? Y llegáis mejor. Como veis, ah, una particularidad, que no se me olvide. Esta suspensión delantera, ya casi todas las bicicletas ya, yo creo que todas la llevan en el manillar. Se puede bloquear la suspensión, es decir, aquí lo hacemos desde el manillar. Si ahora pulso este botón de aquí que he pulsado, este botón de aquí, ¿vale? La suspensión deja de funcionar, se convierte en una bicicleta rígida total, completa, de cara a que, sobre todo en las subidas, donde el terreno sea pista o sea asfalto, que sea fácil, no nos perjudique la suspensión. No perdamos inercia con la suspensión y que el pedaleo sea completamente efectivo. A la hora de bajar, ya con terrenos más rugosos, desbloqueamos y ya hacemos funcionar la suspensión, ¿vale? La otra modalidad de bloqueo-desbloqueo está justo en la parte superior de la roquilla. En este punto de aquí se bloquearíamos y desbloquearíamos. Ya casi todos los modelos los encontramos en el manillar, ¿vale? Para evitar esos desequilibrios. Os voy a enseñar ahora mismo la bicicleta de doble. Bueno, pues aquí la tenemos, la bicicleta de doble suspensión. Parte delantera absolutamente igual que la bicicleta que hemos visto anteriormente. La roquilla delantera con suspensión. En este caso la de doble suspensión es un pelín más grande. Normalmente las de doble suspensión, si son más enfocadas al enduro y demás, tienen unos recorridos superiores en la parte delantera. Los A10 milímetros igual, concretamente, las bicicletas de rally. Ya lo veremos. Lo importante. Este aparato de aquí que vemos en el tubo horizontal. Este amortiguador lo vemos también en formato vertical en otros modelos. ¿Vale? Scott fabricaba hasta este año los amortiguadores en el formato horizontal. Ahora ya vemos los dos modelos que están en el formato vertical. El funcionamiento es el mismo. Dar lo mismo en un sitio que en otro. ¿Vale? ¿Qué nos hace esta amortiguación? Esta amortiguación hace que la rueda suba o baje, dependiendo las irregularidades del terreno. Siempre, como decíamos, para mantener esa misma línea. ¿Vale? Esa mayor, como diga, en el sillín. Y ese mayor control sobre la bicicleta. En este caso también lo controlaríamos con el manillar. Completamente desbloqueado. Un término neutro. Y bloqueado para las subidas. Tres posiciones. Prácticamente Scott es la única marca que la lleva a cabo. El resto es posición abierta, posición cerrada. Mixtas lo haríamos directamente desde el control del amortiguador. No importa. No importa. El caso es que sepamos que las bicicletas de doble en suspensión incorporan la suspensión trasera, más destinadas a terrenos irregulares. ¿Vale? Y que de precio, pues sube un poquito. ¿Vale? También es cierto que si el terreno que vamos a montar va a ser totalmente de subir, bajar de piedras, muy técnico, va a ser técnico, es la bicicleta que nos va a servir más, que con la que vamos a disfrutar más. Pues nada chicos, espero que os haya gustado esta presentación de las bicicletas rígidas y dobles. Espero veros en los próximos vídeos, que van, como decía al principio, vamos a ir sacando a lo largo de la temporada. Y nada, que disfrutéis mucho de vuestras salidas, de vuestras nuevas bicicletas y nos vemos por el monte.